Bueno, más sobre medio ambiente, como decía Gómez Puma, que le llamamos medio ambiente porque el otro medio ya no lo hemos cargado. ¿Es verdad, Antonio? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Amigo Juan Luis Cano, Guillermo Féser y compañeros. El análisis de los amigos de Gómez Puma. Y es cierto, la verdad que es muy acertado esto, ¿eh? No sé si ya el medio ambiente o vamos por un tercio ya, ¿no? Yo creo que ya estaremos cerca del tercio. Del tercio, ¿no? Este señor, aparte de compañero y sin embargo amigo, es periodista, pero es el vicepresidente del Grupo Ecologista Mediterráneo. Por cierto, que durante este año cumplen 41 tacos este Grupo Ecologista, el decano de esta comunidad autónoma en la que vivimos. Y ayer presentaban un documental, la verdad que es muy interesante, un proyecto pedagógico realizado por el Grupo Ecologista Mediterráneo que a través de la educación medioambiental, leo literal, pretende superar el desconocimiento que tienen amplios sectores de la población sobre la incidencia que tienen los problemas ambientales de su entorno más cercano sobre la posibilidad de un desarrollo sostenible. Claro, el que no lo sabe o intenta mirar para otro lado, pues sigue viviendo a su ritmo. Antonio, de esto se trata, ¿no? De pararse de sesiones. Sí, sí, sí. Hombre, dicho así, queda un poco... Como tú has leído, queda un poco así, parece que... Como muy rimbombante, pero sí, en realidad el vídeo lo que pretende es poner en evidencia, evidentemente, los problemas primero del planeta, empieza con el planeta, el gran problema del cambio climático, de la sequía, de las grandes migraciones que suele llevar aparejado la sequía y la no disponibilidad de recursos. Después se baja al nivel local, a Almería, que va a ser un territorio bastante afectado por el cambio climático, tanto por los problemas de agua, por una cuestión de cambio de temperatura, de aumento... En realidad hay desequilibrio, aumento y descenso en momentos no adecuados para nuestro sistema productivo y otras muchas cosas, por ejemplo, la llegada de plagas, que ya la estamos viendo, en fin, una serie de efectos. Y entonces, a partir de ahí, entra en lo que yo creo que es lo más positivo de este trabajo y de este proyecto, que es, conocido el caso, plantearnos qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Que podemos hacer muchas cosas. Sí, se pueden hacer infinidad de cosas para ahorrar agua, para cambiar nuestro modelo energético que sea más sostenible, menos basado en quemar carbón o petróleo o recurrir a las siempre peligrosas nucleares. Está hablando, al principio, la primera entrevista de un espectáculo, además lo he comentado, habla de las tres, ahora lo tengo por aquí, un espectáculo con ALMA, 3Rs, es el 21 de octubre, la primera entrevista que hemos hecho que habla de las tres, reducir, reciclar y reutilizar. Y esto es algo que se podía llevar la práctica sin error. Sí, de hecho ya se puede hacer en gran medida con una recogida selectiva, tirar los plásticos en las condenas de los plásticos, tirar los papeles en los papeles, el cristal en el cristal y lo orgánico en lo orgánico. De hecho, la parte orgánica, o sea, la basura de alimento, digamos, tiene una aplicación estupenda porque de ahí se puede sacar abono, compost, si le quitan los otros residuos. Son cositas fáciles, ahorrar agua, ahorrar energía, evitar en lo posible la acumulación de residuos de plástico, por ejemplo, estamos invadidos absolutamente por los plásticos. Yo separo mis basuras y la más abundante es la de base y plástico, porque son unos bolsones tremendos. A ver si retiran ya las bolsas de plástico de los supermercados, centros comerciales. Digamos que mientras no se retiren efectivamente las bolsas de plástico, podemos tirarlas en un contenedor de plástico y que se recuperen, que se puedan utilizar para otro tipo de aplicaciones. Esto que están viendo son imágenes de este documental, Un sueño verde, Almería sostenible, como se llama. ¿Se podría dividir, por decirlo de alguna forma, Antonio, esto que estamos viendo es un mensaje más, digamos, para la población adulta? Luego veremos algo más asequible, que es lo que vais a mover por diferentes colegios de la provincia. Sí, porque una parte fundamental de esto es llegar a los niños. Hablábamos en la presentación de este proyecto, hablábamos de que en Almería hay 162.000 niños escolarizados. Sí. Queremos llegar a... De momento ya estamos en contacto con la ecoescuela, que es un... Y las colegios que pertenecen a un programa que se llama Aldeas, donde se prioriza bastante el tema de la educación ambiental. Pero nosotros queremos llegar a todos, porque consideramos que los niños, primero que son los propietarios del medio ambiente, los que van a heredar... Los que van a heredar. Lo que nosotros les dejemos, si es que les dejamos algo. Así es. Y entonces... Pero además son... Igual que una parte importante de la población adulta no ha recibido educación ambiental, se puede llamar un poco generaciones ambientalmente perdidas, porque no se ha analizado el tema a fondo, ahora ya las señales que nos manda la naturaleza, las señales que nos manda el planeta, son importantes. Estar viendo ya con tus propios ojos el cambio climático, estar viendo las islas de plástico, hay islas de plástico flotantes en Atlántico, en el Pacífico. Esas imágenes son impactantes. Que son más grandes que España. La cantidad de plástico que hay en los mares. O sea, es una brutalidad. Entonces ya tenemos esas señales y además ya se ha incorporado de alguna forma esos mensajes que están llegando a los niños, yo tengo dos. Una de 13 años, una de 10 años. Ellos están bastante concienciados... Mira, te iba a hacer mencionar esto que acabo de decir. Lo sé porque aparte, en fin, porque sé cómo eres y porque lo vi con mis ojos. La última edición de los premios Duna que entrega el Grupo Ecologista Mediterráneo, pues tu hijo pequeño estuvo presente. Incluso tuvo para prácticamente clausurar el acto unas palabras al público. Esto es educación, por vuestra parte. Se empeñó en hablar. Nadie lo forzó a salir. Pero él está viviendo en su casa, por tu parte y por parte de su madre, esta educación. Sí, pero no solo eso. En los colegios ya se habla de estos temas. En los colegios ya se analiza de alguna forma el tema ambiental, los problemas ambientales. Entonces, a mí mi hijo me pilla con el grifo abierto mientras me estoy afeitando y viene y lo corta. Y me dice, papá, que no tenemos mucha agua, no podemos tirar el agua. Y tiene 10 años. Me refiero, esta cantera de lo que a mí me gusta llamar agentes ambientales infantiles, es muy importante porque al final esta gente tiene incidencia en los padres, en su entorno familiar, en su entorno social y son capaces de trasladar ese mensaje de cuidado con nuestra tierra, cuidado con nuestro planeta. Son capaces de trasladarlo y de avergonzar de alguna... Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hace unos años, hace bastantes años, en la puerta de la 11, la sede de la 11, en la calle Reyes Católicos, hay un cartelón enorme cuando te ponen los días y los números premiados. Bueno, pues hay una papelera, o había, no sé ahora cómo está, pero había una papelera de forma que tú podías comprobar aquello que no te ha tocado, o sea, es que es lo habitual, por desgracia, para lo que deseamos que nos toque. Pues lo rompes y lo tiras. Bueno, la papelera está para que lo tire la papelera. La inmensa mayoría de la gente, lo observamos, tiraba, o sea, partía su cupón y el suelo. Entonces pusimos unos niños allí al lado de la papelera y cuando alguien hacía el gesto ese de tirar y al suelo, sin decir nada, se acercaban, lo cogían y lo echaban a la papelera. La reacción de la gente era fantástica, o sea, fantástica en el sentido de absolutamente curiosa porque la mayoría directamente se avergonzaba. Y a los niños les decían, estaban tirando las cosas al suelo, ¿verdad? Y los niños solo hacían así con la cabeza, asentían y se iban avergonzados de que a los niños les hubieran tenido que decir esa cosa. Esa, digamos, ese impulso educacional que tienen los niños con esa inocencia y tal, es fantástica si queremos llegar también a la población adulta. Esto que están viendo es la otra parte, digamos, de este documental, Un sueño verde de la María Sostenible, con mensajes, como están leyendo, muy directos. Hemos hecho dos vídeos, uno más largo para utilizar, es un recurso didáctico para llevarlo a los colegios, a las aulas, que los niños lo vean y a partir de ahí se les plantea ¿y tú qué harías? O sea, además de lo que ya sugiere el vídeo, que ellos participen activamente, de hecho eso será un seguimiento que hay que hacer de esta campaña y que nos digan ellos qué harían porque hay muchas más cosas que se pueden hacer. Esa sería la pregunta final. Y este otro que estaba saliendo ahora con la letrita y tal, es un formato corto, que dura un par de minutos, que está más destinado a la difusión a través de redes sociales. Ahora, pues, Facebook, Instagram, Twitter, está lleno de mensajes cortos de este tipo, vídeos de muy sencilla visualización, pero que tienen un impacto. Entonces, ese queremos moverlo más bien en ese otro circuito para que llegue también a gente joven, porque son los que utilizan ese tipo de... Fomentar la ciudadanía. Agente activo del cambio social, ¿no? Que cada uno llevamos uno dentro o podíamos llevarlo, ¿no? Deberíamos llevarlo. Deberíamos llevarlo. La cuestión es que invertir a casi todo el mundo o a todo el mundo que se deje en un agente activo por ese cambio hacia un modelo mucho más sostenible que, pues, al final, aspectos positivos desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, porque los residuos son un problema, por ejemplo, para la agricultura almeriense. Tiene que eliminar correctamente sus residuos, aparte de disminuirlos, reutilizarlos y tal, para poder entrar con ventaja en el mercado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. El tema del agua es exactamente igual. Ahora hay un congreso, o sea, una conferencia internacional sobre agua y fertilización en Almería, que lo que trata es de adaptar la producción al cambio climático y a las necesidades de una población que no para de crecer. Pero esa asignatura de la impresión, la agricultura almeriense, es algo que sí lo tenemos aprobado, la utilización del agua. Sí, sí, la agricultura almeriense ha avanzado muchísimo y, de hecho, hoy, ya te digo, en esta semana, Almería es referencia mundial porque tenemos aquí al principal grupo de investigación en estas materias que, de alguna forma, a nivel nacional, sí lo dirige Almería, a nivel internacional tiene una presencia muy importante y, de hecho, la conferencia final se celebra y dice que han venido no solo a estudiar, bueno, ya llevan tres años estudiando, sino a comprobar que realmente aquí se está trabajando para un ahorro importantísimo de agua con respecto a otros modelos agravios. Eso va a ser necesario para alimentar a la población mundial a la vuelta de unos pocos años. Había ahí un dato que ponía, en 2018 estamos, ¿cuántos? 7 o 8 mil millones de personas. Somos 7 mil y pico millones. Claro, 2050 unos 10 mil, 11 mil. Por encima los 10 mil millones de personas. Aproximadamente. Claro. Eso es mucha gente. Hay que darle de comer a todo este personal. Sí, esto va a ser un problema importante porque, claro, el problema es que a nosotros, por ejemplo, nosotros podríamos considerarnos prácticamente en primer mundo, pues desde un punto de vista egoísta no nos interesa el avance del tercer mundo. Porque si todo el mundo comiera al nivel que comemos nosotros, contra el desperdicio además que generamos, esa es otra. Si todo el mundo, por ejemplo, si los chinos comieran carne solo al ritmo de los españoles, no de otras culturas. Que comen carne los chinos, ¿eh? Comen carne, pero no está generalizado. No. Si comieran esa misma cantidad sería un problemón para el mundo, no para ellos, para el mundo tremendo. ¿Por qué? No por los chinos comiendo carne, sino porque para alimentar a tal cantidad de gente, a tantos miles de millones, la cantidad de ganado que tú necesitas criar y engordar es tan bestial que acabarían probablemente con la masa vegetal. Y cabe recordar los gases que expulsan esos millones, miles de millones de cabezas de ganado. Sí. Dicho a lo bestial, los pedos de ganado. Llamado flatulencias o pedos de albaca. O como lo quieres llamar. Esto no, que esto... Si hubiera esa cantidad... Eso es contaminante a tope. Elimina una cantidad terrible de metano. Eso es cierto. Que sería otro de los gases que pude cambiar el imágenes. Y luego te ponen en entrecó, dices, hosti, que bueno está esta, ¿no? Pero claro, hay que criarlo. En fin. Gracias a la economía española, al gran impulso que está teniendo a nivel salarial, no podemos permitirnos el lujo de comer tantas carnes y tantos pescados como nos gustaría comer. Un sueño verde, Almería Sostenible, el Grupo Ecologista Mediterráneo, una vez más, en fin, concienciando, haciendo reflexionar al personal, sobre todo, ahí donde hay que incidir a la población más joven, el colegio, que es el futuro. Ellos van a heredar, como tú bien apuntabas, lo que nosotros les dejemos. A ver que somos capaces... A nosotros nos gusta decir que no somos propietarios del medio ambiente, el medio ambiente es suyo, lo que pasa es que nos lo han prestado. La cuestión es que se lo devolvamos a ser posible en las mismas condiciones que nos lo dejaron y lo ideal sería devolvérselo en mejores condiciones. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos por delante. Yo creo que... Bueno. Es multicolor, me refiero, no depende de tendencias políticas y en el estilo, yo creo que es una cuestión de pura razón. Y bueno, pues esperemos que mucha gente se una y mucha gente se incorpore a esa batalla por la sostenibilidad. Así es. Me agradezco la visita, Antonio. Que vaya bien. Un placer siempre venir con los amigos. Enhorabuena por la labor que hacéis desde el Grupo Ecologista Mediterráneo. Me permiten una pausa, pero antes el Cine Club que vuelve a presentar una programación que comienza este jueves, la temporada de otoño, con un documental que tiene que ver con un músico, Nick Cave, la figura de este músico. One more time feeling se llama este documental. El horario, recordarles que hay dos sesiones, una a las siete, otra a las nueve, que sigue siendo el Teatro Apolo donde se proyectan estas películas. Cine independiente, en versión original, a veces subtitulado, para los interesados. La primera entrega, este documental que le mostramos un tráiler. Enseguida de vuelta. Hasta ahora.